Pero le mando tantas fuerzas dentro de esta canción Por mi madre, por mi amor, mi todo, mi luz Que me acompaña por más siempre con vida y salud Que al despertar, que cada día al despertar Te mire allá en la cocina Ya que te esfuerzas diariamente Porque no falta comida Y un saludo a mi jefecita que me está viendo también de seguro ¡Gía! Esa es una parte de la canción de Por Ustedes También está ahí video oficial en el canal A toda madre ¡Gía! Ahí está, amigos, a los que ya regresamos Ya regresamos en Telecable, en Canal 26 Pero bueno, ya saben que estamos en este stream 73-410-04, manden sus llamadas ¡Ay, ya lo quiere decir siempre porque hace el papel de Dios! No, pues para que hablen, para que suba Maggie Podemos hacer que salga a cuadro Que nunca quiere salir a cuadro ¡Ya salió con Armando en los chistes! ¡Ah, sí, ya salió con Armando de la noche! ¡Actuando conmigo! ¡Ah, mira nada más, pero falta que salga en Control Track! ¡Así es! Todos en algún momento tienen que pasar por Control Track Pensé que ibas a decir que tienen que pasar por esto, pero bueno ¡No, no, no! ¡No, yo! Yo no me llevo así contigo, Fernanda ¿Y lo de hace rato qué? ¿Qué? ¿Qué pasó hace rato? No, dejes, Paulina Este, seguimos Cuéntale, Armando, ¿qué pasó hace rato? No ¡Ah, verdad! Méndigo, este, faltándome al respeto Una señorita que soy yo Se le hizo agua La boca Porque es que le traje una nieve a la Fernanda Van a ser mal pensados, estás viendo No, bueno, a ver, traen otra rola preparada Sí, por ahí traemos más Por ahí Por las funciones Con razón de pasivo, güey Este, que nos repusca un poquito del beat Para ver a quién le toca a entrar ¡Ey, compad! Écheme la otra canción Plugs ¿Se verá? Bueno, nos vuelve a tocar a mí y a Kennedy Esta canción se llama ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera verte? ¿Cómo quisiera? ¿Nos quitamos? Esto es de la red Para que tengan su foco bien hermoso Entonces vénganse aquí en medio, compadre Para que los vean, chido Sí, yo ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera verte? Juguete sexual de mí Quiere que le examine Me encanta verla gemir Ey, toca tu cuerpo, me encanta Mi adrenalina adicta, sudor, toca tu espalda Amanecillas del reloj me dicen Vamos, avanza Que te toquen mis labios Tu cuerpo es mi alabanza Pide más, gime más Grita que no importa En medio de la luna Si mi cuerpo soporta Te quiero envolver en mis cobijas No importa Tú déjate llevar Que el trabajo me toca Y siéntate, acuéstate Dí que disfrutas Me encanta la forma en que te desnudas Incundo para que el acto se incluya Déjate llevar al ritmo de la música Éxtasis Dí que sí con la copa de ron Suelta tu pelo, mi perra Quiere control Quiero llegar hasta el fondo de la habitación Dime que sí Entonces haremos amor Dile que saldrás con tus amigas esta noche No pongas reproche Paso en el coche Note Que no te lo hace bien Por eso quiero que esta noche Quiero que te desabroches Quisiera tenerte siempre conmigo Pero lo nuestro solo es de amigos Como quisiera verte encima de mí Quiero que me repitas Darida me dura así Quiere que la maltrate Jujete sexual de mí Quiere que la examine Me encanta verla gemir Como quisiera verte Encima de mí Quiero que me repitas Darida me dura así Quiere que la maltrate Jujete sexual de mí Quiere que la examine Me encanta verla gemir Voy a tenerte y en mi cama abrazarte Voy a hacer tu fantasía Cada vez que me hables Tocar todo tu cuerpo Con mis labios besarte Recorriendo tu cintura Una obra de arte Voy a llevar la ropa Y voy a seducir Inducir lo que te provoca Ir despacio por tu cuello Tus gemidos en mi oído Derritiéndote por dentro Lentamente Va subiendo El calor que nos invade Por completo Tu hermosura Te deslumbra Tu mirada va cambiando Poco a poco Te desnuda El sudor sobre tu cuerpo Va corriendo lentamente Por tus poros En el sexo Vamos que eres lento Yo soy tu maestro Cada minuto de placer Te lo demuestro Y que la noche No descubra La mirada Y te ilustra Oye nena No te luzcas Vamos a la cama Quitaré tu blusa oscura Y ambos haremos el placer Yeah Una noche inolvidable Tu cabello soltaré Ve La dulzura De tu cuerpo Probaré cada rincón Como si fueras caramelo Yeah Como quisiera verte Encima de mi Quiero que me repitas Darida me dura Sí Quiere que la maltrate Juguete sexual de mi Quiere que la examine Me encanta verla gemir Como quisiera verte Encima de mi Quiero que me repitas Darida me dura Sí Quiere que la maltrate Juguete sexual de mi Quiere que la examine Me encanta verla gemir Yeah Bueno pues una rolilla No nos acordamos muy bien De la letra Porque ya tiene tiempo Tiene tiempo que la sacamos Pero Pues ahí está Un poco de esas canciones Espero que les guste Y pues Yeah Eso Que bonito Como que se prendieron Les dijimos amigos Que pura poesía había El día de hoy Ya saben Esa te la dedicaron A ti chiquilla Sí o no Yo me puse a bailar Puede ser Una poesía Déjame tu piropo No Échalo 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 Saca el meme Pero está muy guarresco Sí está guarresco A ver échalo No importa Por eso existe control tra Mi cámara no me aguito Recuerdo que esta Se la dije a mi chaval El día que la conocí Quisiera Yo quisiera Yo quisiera ser un pedo ¿Qué pedo? Patronar entre tus naves El chiquito Vámonos El tipo de fin O ese que dice O ese que dice Esa Con una torta Y una fanta Hasta El chico se levanta Mamá Ya te dije Que no hagas este programa ¿Por qué me estás diciendo Que qué es esto? Te está diciendo Que qué es eso Que qué es esto ¿En serio? No Sí No señora Gracias Por el apoyo Yeah Ya te agrego A ver tú ¿Cuál es un piropo Que le dices a tu novia? Si estuviera aquí tu novia ¿Qué le dirías? Denle un piropo Te está viendo Eso sí Ya sabemos Ah Cierre un pedo No ese no güey Ese ya Acá mira A esta cámara Dile Te amo Te amo mucho Te amo mucho 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 Ah sí De hecho tengo algunas canciones Que le dediqué ayer Mediocursis Sí Mediocursis Pero sí Sí pero esas ahorita no No las voy a cantar Ah bueno pues Cuánto amor A ver tú ¿Un piropo? No pues No me sé ninguno Te dedico a tu novia Pásenme uno por ahí No yo 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 sé que El que me espera El piropo que les manda A todos los del paisa Un saludo a todos tus carnales del paisa Un saludo para toda la banda del paisa Que nos está viendo también por ahí Repórtense cabrones Un saludo y saquen los tacos Un saludo y saquen los tacos Vamos a ir a cenar ahí No no como No te les caigo A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no hay que comer ahí? ¿Por qué? Ay ay sí Mándenos los taquitos ¿Por qué no hay que comer ahí? Un saludo para un piropo No Es que saludo de caballo Eh mamate Pero es uno decente Yo no te pedí un piropo mala onda Acá como el del compa acá no Yo no me sé buenas Yo tengo unas enchiladas No sale Oye hace más para acá Con este caldito de pollo Amiéndate un piropo acá A ver A ver Del del caldito de pollo Le va a tirar uno que dice Como quisiera ser Tu venudo en los domingos Ya La señorita ya se puso roja Oigan Digan unos bonitos Descentes Es que no sabemos Es que no Es que no Es de la calle Con esa clase de gente Te juntas Yo te dije Que los había encontrado No Está chido Está chido El cotorreo Para eso existe control track Para que tenga voz Quienes normalmente No tenemos al aire Quedan ocho minutos Dice Juan Bueno Medio dice Porque lo aventó al revés No se ve nada Pero quedan ocho minutos Para que Sigan aventando sus Primas Sigan invitando a la banda Que los escuche La neta está muy divertido Del cotorreo Pues ya saben banda Se los dice Un artista Entonces Es bien importante Apoyar a la gente ¿Quién es el artista? No vino Tu papá Mi papá no es artista Tu papá O sea se yo Es importante Apoyar a todos los talentos Que estamos aquí Abajo Pues picando piedra Y a veces Lo dijeron bien hace rato No estamos buscando fama Ni estamos buscando salir En Televisa Ni nada Lo que estamos buscando Es trascender con el arte Que nosotros estamos ofreciendo A la gente Con las letras Que estamos creando Ellos como autores Yo como autor Fernanda también Como creadora De no sé qué cree Pero ella Lo que sea Entonces es bien importante Que nos apoyen Así que pues apoyen Aquí a los de Real Flow Sí Se te acabó ¿Tenemos un video de Toño? Ay no Pues a ver A ver Pon el video de Toño Correla Toño No tengo audio Denme audio del video No tienes que sentirte apenado Muéstranos No tengo audio ¿No? El Chicho El Chicho El Chicho Mira Luz No Traduce No 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 Estás jugando Cabrum No No Eso es neta ¿O no? ¿Es en serio? A ver, sácatelo Aquí está Uno, dos Tres Oh, nice move Bonitos movimientos, gracias A ver, sácatelo A ver, sácatelo Igual que el chicho Ah, cabrón Ah, qué oler ¿Qué es eso, Toño? ¿JF con Toño? Uy, qué pedo Es neta, Juan, que nos vas a dejar este video Los seis minutos que dura ¿Dura seis minutos? Ya, huélalo, Juancho ¿Qué rayos? No, pues Todos nos quedamos de... Pues sí, está medio raro, eh Está medio hambre el psycho, ¿no? Hay que mandar los últimos saludos a la raza que está pidiendo saludos, Jorge Durán Rivera Saludos a Jorge Ese es el chicho, saludos Arisbet Fabiola dice hola, pues díganle hola a Arisbet Fabiola Hola, hola a todos, a todos los que nos están viendo Arisbet Ángel dice un saludote al Kennedy, mi amor chiquitito Vamos, cabrón Y que saludos al cotonete Al cotonete ¿Quién es el cotonete? A ver, pues compártan el chiste ¿Por qué eres cotonete? ¿Por qué eres cotonete? ¿Por qué eres cotonete? ¿Por qué no bautizaste? ¿Pero por qué animal? Digo, ¿por qué? Ahí está Eso es todo Eso es todo Saludos, saludos hasta allá, escucha nuestra música Yeah Eso Escribete Vale, vamos entonces con la otra canción que tienen por ahí Suéltalo, suéltalo Chala La siguiente amigo Muchos dicen ser de calle Y ni siquiera han pisado el barrio Se dice que son gangsters Pero no pueden demostrarlo, no Muchos dicen ser de calle Y ni siquiera han pisado el barrio Se dice que son gangsters Y no pueden demostrarlo, no Conozco a los perros payasos Esos que sufren de retraso No vengas con cuentos que por aquí nadie te hará caso Dicen que son superstar Y a quién quieren engañar El rap no te hace real Mucho menos un criminal Yo soy de calle donde fumarán veneno La muerte está rondando Pero le dan sin miedo Cuidando el terreno De los que andan de dedo Fumar es lo que quiero Para invitarles mugrero El ambiente está bueno Para zumbarla en estéreo Yo ando haciendo dinero Dicen que soy culero Se lo comen entero Muchos dicen ser de calle Pero no pueden demostrarlo, no Se dice que son gangsters Pero no pueden demostrarlo, no Muchos dicen ser de calle Y ni siquiera han pisado el barrio Se dice que son gangsters Pero no pueden demostrarlo, no Pa' ti, pincho Maluma ¡Eso! ¡Chinga tu madre, Maluma! ¡Yeah! No, un saludo con todo respeto Pa' toda la banda ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Tranquilo! ¡Está dando una hiperventilación En este momento ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! No, pues pincho Maluma Se llevó Se llevó Todas las fans ¡Ay, cariño! Un saludo pa'l Maluma ¡Ay, cariño! No sé quién estaba con suelo Bueno, amigos Estamos llegando al final De este programa Así que algo más Que quieran agregar No, pues un saludo ahí Pa' la banda que nos siguió Y muchas gracias Por la invitación Así, de verdad Estuvo chingón el cotorreo Me cae que Suscríbanse al canal Y vengan aquí divertirse Que está con madre También Un saludo para el Sadi Que esperen su nuevo disco ¡Yo todavía te amo, mi amor! Por un control track, ALP Pues sí, miren Un saludo para el Sadi Que también esperen Por ahí su disco Lo va a sacar mi carnal Para el DC Casa Blanca Todos los que nos siguen apoyando Los raperos de antaño Síganle dando Y los raperos que también Quieran iniciar Adelante Estamos para apoyarlos también ¿Verdad? Sí Macizo Hay que reventarla aquí en Guanajuato Levantar la música Que todos nos escuchen Esto no se hace por moda Ni por fama Tenemos años haciendo esto Y aquí seguimos, amigos Muchas gracias Pues muchas gracias Aquí la muchisica nos invitó Y pues aquí andamos todos Y yo y a mi copa también ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? El marzo Ese güey ¿Ya se va él? ¿Ya se va él? ¿Y tú qué ya? No, pues antes que nada quiero decirles que la música rap es un sentimiento y una cultura. ¡Yeah! Así es. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Ya saben que nos encanta estar aquí con ustedes. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Amigo, ¿algo que quieras agregar? Pues que nos sigan ahí en la página de Facebook, Control Track. Ya lo saben, denle like, mándenos sus mensajes. Todo el contenido que quieran que tengamos nosotros. Los invitados que quieran que tengamos. Ya saben, este es su programa. Entonces, ustedes recomienden lo que quieran ver aquí. La siguiente semana, no se lo pierdan. Ixbel y Quique de Guanajuato Trendy. Aquí van a estar cotorreando con nosotros. A ver qué sale. Y ya saben, sigue la convocatoria de Buscando novio para esta chiquitilla. Y para Toño también. Para Toño le estamos buscando. No novio, novia. Hay que buscarme de novia a mí y novia a Toño mejor. Bueno, así es mejor. No es cierto. No, bueno, pues ya se acabó este show. Pues, perro pariente, vámonos a la temporada. ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!